9-1-1 Necesito informar un accidente ¿Dónde? Necesito una ambulancia aquí ¿Alguien ocupa una ambulancia? Sí, hay un niño con la cabeza brotando sangre en el asiento trasero La llamada era de Lex y Asa de 18 años, el niño era su hermano Bobby de 16 años Él tenía los ojos completamente cerrados, así que literalmente parecía que estaba durmiendo Bobby estaba retrocediendo en la entrada de la casa de su padre Cuando otro automóvil se estrelló contra el lado del conductor El impacto fue tan violento que los socorristas lo encontraron en el asiento trasero del automóvil Estaba completamente ido No respondía al dolor No estaba moviendo sus extremidades A lo largo de los años, al ver pacientes tan heridos, no creía que podía haber un resultado positivo Bobby fue trasladado al hospital más cercano y Lexi llamó a su madre Heather, que vive a una hora de distancia Entonces, literalmente tenía 45 minutos y mientras conduces, piensas en cada uno de tus hijos Simplemente todo pasa ante ti y no creo que tengas nada más que hacer que orar Quiero decir, estaba fuera de mis manos Heather y el resto de la familia se reunieron en el hospital Legacy Emanuel en Portland Allí encontraron a Bobby en coma y con un ventilador Una resonancia magnética confirmó que había sufrido un trauma cerebral y una fractura en el cuello Casi te sientes como si estuvieras en la niebla, sabes, estás entrando por un oído y saliendo por el otro No sé, no sé cómo es perder a un hijo, no quiero saber, no, no, no quiero, no quiero sobrevivir a mis hijos Los médicos repararon el cuello de Bobby y tomaron medidas para reducir la inflamación en su cerebro Pero le dieron a la familia pocas esperanzas de que saliera de su coma si sobrevivía Si alguna vez se despierta, será un tetrapléjico y nos sentamos allí y lloramos Después de ocho días en la UCI sin mejoría, los médicos le dijeron a la familia que Bobby necesitaba una tracheotomía Algunos médicos aconsejaron sacar a Bobby del soporte vital Fueron tan precisos como que no se está moviendo, no responde, no está haciendo nada Estará en una cama por el resto de su vida y recuerdo haber vuelto a Bobby y solo llorar Pero el corazón de una madre sintió que esta pelea no había terminado No quiero que Bobby esté en un estado vegetativo por el resto de su vida, eso no es así, no hay calidad allí Pero no me sentí así, sabes, yo sentí que Bobby iba a mejorar Creo que esa fue la única oración que hice, sabes, yo solo mantengo vivo a Bobby Entonces la familia aprobó la tracheotomía, luego junto con un gran grupo de amigos realizaron una vigilia de oración fuera del hospital Había dicho en la vigilia de oración que ya sabes, tengo que darte esto a Dios y yo todavía no lo había hecho Si no es el momento para que te vayas, entonces él hará cosas increíbles Bobby se mantuvo estable durante los próximos días, pero aún no mostró signos de mejoría En este momento una tormenta de oraciones estaba arrasando las redes sociales Su madre y sus tres hermanas se negaron a dejar su cama Y literalmente le agradecí a Dios todos los días por el hecho de que Bobby caminara y hablara como antes Gracias Jesús por la curación de la columna vertebral y el cerebro de Bobby Gracias Jesús porque su memoria es clara como el día Simplemente le agradecí por las cosas que sabía que vendrían Estábamos como Dios, te necesitamos Al igual que todos, yo no tengo nada más Bobby está durmiendo Estas personas no pueden hacer nada por Bobby Necesitamos que comiences a despertar a este niño Necesitamos un milagro A veces mantener viva la esperanza era su propia batalla Lo vi y pensé Dios, ¿por qué hiciste esto? Como si no hubiera la luz al final del túnel Pero la luz vendría Bobby había estado en la UCI dos semanas cuando comenzaron a notar pequeños movimientos Bobby, mira aquí, buen trabajo Y de repente comenzó a mover el brazo o mover el codo o sabes que movería la cabeza Cualquier cosa, como un pulgar hacia arriba Era como, oh gracias, Dios sí Necesitábamos ese pulgar arriba hoy Pronto hubieron más signos de esperanza Le dimos un peine y él fue a cepillarse el pelo Está obsesionado con su cabello Así que cuando lo vimos hacer eso, dijimos Ok, ese es Bobby, eso no es un reflejo Después de cuatro semanas, los médicos pudieron quitar el tubo traqueal de Bobby Y llevarlo a rehabilitación Poco a poco salió de su coma Y un día finalmente pudo hablar Mamá fue lo primero que dijo Y trabajaron muy duro para que dijera mamá Y comencé a gritar Bobby permaneció en rehabilitación durante 10 semanas Recuperando su fuerza y volviendo a aprender lo básico de la vida Como caminar y alimentarse Cada día era un nuevo desafío Pero sabía en quién confiar Estaba literalmente colgando de un hilo Era tan fácil de romper Pero entonces Dios lo levantó Y se convirtió en una cuerda Porque ahora es como si hubiera vuelto a hacer casi lo mismo que era antes Bobby continúa mejorando y fortaleciéndose Él y su familia le agradecen a Dios por cada nuevo día Esto te muestra que la oración no es como un mito Él es un nacedor de milagros Él hace milagros y es un sanador Miro a Bobby todos los días y él es un milagro que camina y habla No debería estar aquí y él está aquí No debería estar haciendo lo que está haciendo Y es increíble pensar que Dios puede tomar algo y darle la vuelta así Y es increíble pensar que Dios puede tomar algo y darle la vuelta así